Música Decirles que hoy inauguramos el curso escolar. Un curso escolar que para nosotros tiene que suponer un nuevo impulso también en la mejora de nuestra educación en la Comunidad de Madrid. Este año, insisto, quiero decirles que serán 32 los institutos que introducirán ya la enseñanza bilingüe. Vamos a contar en este curso con 433 centros bilingües públicos. Ya tenemos destinados al inglés, 163 concertados. El objetivo es que con nuestros profesores especializados en tecnologías podamos introducir una nueva asignatura que irá dirigida a ese objetivo, a que cuando acabe la secundaria todos nuestros alumnos sepan crear tecnología básica. Al mismo tiempo, vamos a incrementar la formación en la excelencia y en la formación profesional dual. Hemos crecido en más de un 75% el número de empresas. Son más de 2.000 alumnos los que este año van a hacer formación profesional dual, es decir, formación en las empresas. Hemos duplicado el número de alumnos que se han apuntado a esta formación profesional dual. Este año vamos a aumentar en primaria las horas lectivas destinadas a matemáticas, a lengua y literatura. Vamos a tener 8 centros más, 4 de infantil y 4 de secundaria. Y vamos a ampliar 27 centros más. Hemos hecho una inversión de 80 millones de euros. Tenemos más alumnos en este curso escolar. Alcanzamos un total de 1.145.754 alumnos, lo que supone 8.432 alumnos más, que se ha producido una caída de alumnado extranjero, en este caso un 11% con respecto al año anterior. Y es también como consecuencia de la crisis donde hay personas que han dejado nuestro país. ¡Gracias!